Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Macri representa a la derecha, representa a un gobierno neoliberal, ha hablado ya que va a liberar la economía. Entonces, la salud es una consecuencia del modelo económico de un país. Entonces, si nosotros dejemos las leyes de mercado, vayamos a comprar un medicamento. ¿Cuánto nos va a salir? Vayamos a comprar como en su momento cuando faltaban insumos y los escondían porque estaban especulando con aumentar. Y en salud eso cuesta vidas. Entonces, yo puedo especular que un ladrillo valga 2 pesos o 3 pesos, pero si necesito un antibiótico hoy y me lo esconden porque están esperando con mente la semana que viene, eso es grave para la población. Entonces, las leyes de mercado a la salud le han hecho bolsa. Entonces, las políticas neoliberales generalmente se afirman en el consenso de Washington. Entonces, si liberamos las importaciones y pensamos en la salud como un área de negocios, en donde el medicamento es una mercancía, en donde las tecnologías médicas son un negocio, entonces se pueden poner tomógrafos en todos los pueblos y hacer cualquier cantidad de estudios en función de la facturación. Y queda la gente ahí como rehén de esa política en donde se los considera a todos enfermos, que todos necesitan medicamentos, que todos se tienen que hacer estudios de altísima complejidad. Los médicos vienen a ser como una especie de agente de venta de todas esas tecnologías, la parmafernalia médica, tecnológica y de medicamentos, en donde las obras sociales, bueno, es como no sabe ese quien pueda, ustedes vieron como crecían y bajaban los sanatorios, como tipo shopping. Cuando tenían PAMI hacían tres pisos, cuando sacaban PAMI se fundían, quedaba mucha gente en la calle. Es el modelo, entonces yo digo, el modelo este neoliberal, por eso nosotros estamos en la otra mitad de la población que no votó este modelo. Bueno, entonces, no sé, pareciera que hay gente que hubiera con poca memoria y demás. Una cosa es lo que se dice, ahora vamos a ver las acciones concretas, porque yo digo, nosotros estamos en una actitud expectante, pero vamos a defender lo que se logró hasta acá. Digo, ¿Lemus viene de la salud pública o la salud privada? No, ha hecho ejercicio de la salud pública en el gobierno del Macri, pero bueno, representa intereses que no son los que representaba el gobierno de Cristina y de Néstor, ¿no? Entonces, veremos, veremos. Yo, digamos, sería bueno hacer comentarios ya con los hechos, ¿no? Con su mano. Sí, igual vale también hacer un análisis de lo que pudiera pasar, porque a veces con el diario del UNE, como uno dice con los partidos de fútbol, es más fácil, ¿no? Pasó, pero yo alerto esto. Está bien, pero hacer futurología tampoco es muy bueno y no es serio para el que escucha. O sea, nosotros, digamos, por respeto también a los de tus oyentes del programa, me parece que, bueno, vamos a tener una actitud expectante, sabiendo que lo que logró, lo que se logró hasta acá, trata de no perderlo. Hay cosas que se destruyen en un año y después en una década no se alcanza a construir de nuevo. O sea, tenemos que ver el menú.